Bueno, ¿en qué es eso tan especial que se supone vamos a hacer? Bueno, esto lo debimos de haber hecho ayer, cuando tu mamá fue a pedirme, pero... Bueno, bueno, ya no importa. A lo mejor está mejor así, porque estamos solitos. Te tengo una sorpresa. ¡Tarán! Me vas a dar el anillo de compromiso. Me vas a pedir oficialmente que me case contigo. ¿Qué? Ten, tómalo. ¿Verdad que está hermoso? ¿Y ahora qué? ¿Cómo que y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues no sabes cómo se le hace. ¿Sí? Mirarse como en las películas. Te vas a poner de rodillas frente a mí, como Romel Jolie. ¿Sí? Y entonces me dices que estás decidido a casarte conmigo. Obviamente que me amas. Que quieres tener una familia conmigo. Y que quieres que yo esté contigo toda tu vida. Porque eres la persona que más amas a mi amor. ¿Sí? No te amo. Yo no decidí casarme contigo. Lo menos que quiero en la vida es tener una familia contigo. Y pasar el resto de mi vida a tu lado es una penitencia. Lo vas a tener que hacer. Híncate. Híncate y dime que me amas. ¡Ahorita! No lo voy a hacer. No me voy a hincar. No voy a seguir con esa farsa. Como tú quieras. Pero voy a hablar con la policía. Y Alicia va a pasar mucho. Pero mucho tiempo en la cárcel por el asesinato de mi mamá. Vete al demonio. No, fíjate que no. La que se va a ir al demonio es Alicia. Lo que debería de hacer es matarte. ¡Pues órale! ¡Ándale! ¡Mátame! 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 ¿Por qué no me matas de una vez, eh? Y acabas de una vez con el tormento. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Aprietas tus manos! ¡Apriétalas y mátame ya! ¡Ay, no! ¡Ten pantalones! ¿No es lo mejor? Para que así Alicia. Para que así es la mujer que ama. Nadie se entere que mató a mi mamá, que es una asesina. ¡Mátame ya! No puedo. Yo lo sabía. Eres tan buena gente. Cassandra. Te ruego. Te suplico una vez más que me dejes en paz. Por favor, olvídate de esta farsa. Busca mi anillo. ¡Busca mi anillo! Ven, Ricardo. Píncate. Vas a repetir conmigo. Después no pones el anillo. ¿Eh? Vas a decir. Te amo, Cassandra. Te amo, Cassandra. Ven a lo mejor. Quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo. Vamos a formar una familia. Pasaremos el resto de nuestras vidas juntos. Vamos a formar una familia y pasaremos el resto de nuestras vidas juntos. Ahora ponme el anillo. Gracias. Yo también te amo. Y si me quiero casar contigo, Ricardo. Por favor, dame un beso. Por favor. Ay, no, así no. Así no. Así no me gusta. Bésame bien. Párate y bésame. Párate. Bésame, bésame. Por favor. Por favor. ¡Gracias!